Y exactamente a la una de la tarde empezamos a transportar crudo que viene de la terminal de dos bocas de Pemec donde llega un millón de barriles para meter crudo a recircular en la primera etapa a la refinería de dos bocas. Aquí el trabajador que es Cuauhtémoc Morales va a iniciar para abrir la válvula y vamos a empezar a empacar la refinería. Empezamos con 11 mil barriles y hoy empieza a empacar a 5 kilos de presión. El crudo se va a estar recirculando por 72 horas para estabilizar el circuito de retorno. Bueno, posteriormente vamos a meter diésel que va a llegar por barco y lo vamos a meter en la monoboya para que el diésel ambiente toda la refinería. Esto también nos va a llevar varios días. Metemos el diésel y empezamos a procesar la temperatura. En este momento está en 60 grados centígrados el crudo. Vamos a aumentar en un primer escalón a 145 grados. Posteriormente, después de estabilizar a 145 grados, vamos a 250 grados, donde vamos a estabilizar con crudo y con el diésel que reinyectamos para llegar en el último tirón a 350 grados centígrados y se empieza a destilar el crudo. Así es como funciona una refinería. Ahora, empezamos con el primer tren. En pocos días nosotros vamos a subir la carga a 170 mil barriles una vez que esté estabilizado el primer tren. En el segundo tren se continúan los trabajos. Y lo más importante, ya tenemos todos los servicios auxiliares. La refinería trabaja con gas, con vapor, con agua, como servicios auxiliares. Y el agua sirve para enfriar el producto. Y una vez que se caliente el agua, pasa a estas torres de enfriamiento, donde alcanza su temperatura y regresa al proceso. Ya están listas. La coordinación en la refinería incluye el cuarto de control. Ustedes podrán ver que ya tenemos datos de agua de enfriamiento, de agua de enfriamiento a vacío, aire de instrumentos y energía eléctrica. Pero lo más importante es que ya aquí en la planta combinada traemos 11,148 barriles que están entrando a la refinería a una temperatura de 41.6 y a una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado que ya traemos en este instante. Esto es parte del arranque, es parte de ir ambientando la refinería. Estamos en el cuarto de control y ya iniciamos. ¡Suscríbete al canal!